Ya nos sentamos a elaborar la propuesta. Excelente, que podamos volver a verla. Muchas gracias. A ti, gracias por la intervención. Entonces, si quieren, hago una recapitulación rápida de lo que le había dicho a Diana para que quede en la grabación. ¿Listo? Que la grabación acabó de comenzar. Estamos hablando de que... Este es una guía, este documento de Excel. Yo se los compartí, pero no lo deben enviar. No es un anexo más, nada. Simplemente una guía como para jugar con los rubros. ¿En dónde qué tenemos en cuenta? Yo le coloqué unas configuraciones de tal manera que si se excede lo que dice en los términos de referencia, pues ustedes tengan la alerta. Por ejemplo, vamos a comprar una maquinaria que cuesta 130 millones de pesos, que cuesta 120 millones de pesos. Entonces, como yo en maquinaria aquí solo puedo pedir 105 millones, que es el 70% de los 150. Si yo coloco 106, me va a marcar rojo. Entonces, como que ahí se marcó rojo. Hay algo que tengo que revisar. Y lo que tiene que revisar es que lo máximo que puede pedir es 105. Y ahí ya le marca bien. En adecuaciones y equipos o de mejora, lo máximo que se pueden pedir son 22 millones 500. Entonces, ¿qué pasa? Y yo le pido 23 millones al proyecto. Ah, que sí. Ajá. Gracias. ¿Qué pasa? Y yo le pido 23 millones. Se marca rojo. Entonces, hay una alerta. ¿Por qué? Ah, porque es que se le puede pedir el 15% del monto total. Ok. Entonces, perdón. Ok. Entonces, vamos a pedir 22 millones 500, que es lo máximo que se puede pedir en este componente. Y ahí ya se empiezan a generar las sumas, ¿cierto? En talento humano, yo digo que puedo pedir. Este talento humano de 5 millones lo puse aquí, suponiendo que quiero completar los 150 millones de pesos. Materiales y sumos podrían ser 10 millones. que para ese ejercicio necesitamos hacer unas tareas de divulgación. Necesitamos hacer una gestión comercial. Y en esa gestión comercial vamos a participar en una feria. Necesitamos los viáticos, lo que sea. Y eso se van a 10 millones de pesos. Entonces, coloco 10 millones de pesos acá en divulgación. Yo les comenté que los rubros, el detalle de los rubros lo pueden ver dando clic en este enlace. ¿Listo? Yo ya les compartí esta herramienta. Entonces, fíjense que yo coloco 10 millones de pesos acá. Acá ya me suma 152 millones 500. Es decir, ya me aparece en rojo, porque el máximo acá es de 150 millones. Entonces, ok, yo puedo decir, bueno, más bien voy a pedir menos para infraestructura, o puedo pedir menos para materiales. Como me estoy pasando en 2 millones y medio, voy a pedir acá 7 y medio. Y vuelvo a estar en verde. De tal manera que voy a pedir los 150 millones. Ahora bien, si de talento humano yo puedo colocar en efectivo, porque yo voy a pagar, no sé, 5 millones de pesos también. ¿Cierto? Acá ya estoy colocando, miren, en efectivo, estoy colocando 16 millones. sin embargo, para el costo total del proyecto, pues, yo podría reducir esto, y empezarlo a dar en especie. Entonces, empiezo a jugar con esto acá, como con personal, más bien maquinaria de equipo, no lo pongo tanto en efectivo. Voy a poner solo otros 5 en efectivo. Coloco 5 en efectivo, y ya sé que me estoy acercando a lo que voy a poner en especie. Es decir, del restante, que son estos 21 millones de pesos, debo colocar al menos 10 millones 500 en efectivo, y 10 millones 500 en especie. Entonces, digo, ok, voy a pasar a este personal de apoyo, voy a quitarle 500 mil acá, 10 millones 500, voy a colocar, quitar 500, y los aumento acá, y acá coloco 5 millones 500. Si se dan cuenta, es casi que jugar un poquito con las cifras, de tal manera que tal vez yo pueda colocar lo menos posible en efectivo. Igual no es una camisa de fuerza. Si ustedes quieren colocar más efectivo, está bien. Lo único es que lo mínimo debe ser 10 millones el 50%. Entonces, aquí yo tendría un valor cercano, entonces el proyecto total me va a costar 171 millones. Como la convocatoria me da 150 millones, me queda un pendiente de 21 millones de pesos. Esos excedentes, ese pendiente de 21 millones de pesos, de eso yo tengo que colocar mínimo el 50% en efectivo. Entonces, yo voy a colocar 10 millones 500 en efectivo. Y en contrapartida en especie, voy a colocar 10 millones 500. Entonces, ya con estos números que yo hago después de pensar con el equipo, de jugar un poco allí, ya con estos números, ahora bien, recuerden que 150 millones debe ser al menos el 90% del valor total del proyecto. Es decir, no es que yo vaya a decir, no, el proyecto me cuesta 150 millones de pesos y yo pido 150 millones de pesos. Entonces, ya se pagó. No. El proyecto, estos 150 millones deben ser al menos el 90% del valor. si nos ponemos aquí en números específicos, eso significaría que el proyecto mínimo debe costar algo así como 167 millones 500. ¿Listo? El proyecto mínimo debe costar 167 millones 500 para que el 90% sean 150 millones. En ese sentido o en esos rubros en donde estamos hablando de mínimos, si el proyecto cuesta 167 millones, miren, hagamos el ejercicio acá. 167 millones 500 por el 90%. Bueno, de hecho puede costar un poquito menos, 167. Digamos que el proyecto cueste 167 millones. Es lo mínimo que podría costar para que el 90% sean 150 millones de pesos. Eso significaría que contando con los 150 millones de pesos harían falta 17 millones de pesos para el total del proyecto. En ese sentido, entonces, al menos la mitad debe ser en efectivo y la otra mitad en especie. Entonces, si el proyecto cuesta 167 millones de pesos, que es lo mínimo que debería costar para yo poder quedarme con todos esos 150, en efectivo yo voy a aportar 8 millones 500 y en especie voy a aportar 8 millones 500. Mínimo, en efectivo 8 millones 500 y en especie el resto. ¿Listo? ¿Que tengo que tener la plata en la cuenta del banco ya mismo para poder participar? No. Esos 8 millones de pesos, 8 millones 500 que ustedes darían en efectivo, ustedes definen en qué momento del cronograma del proyecto los ejecutan. No les vamos a pedir pues una certificación bancaria. A ver, muéstrenme sus estados de cuenta para ver que los sí los tengan. Naturalmente, no creo que esto es un proyecto también que se basa mucho en la confianza. El asunto es que ustedes sepan en qué momento van a gastarse esa contrapartida en efectivo y que tengan ese disponible para que el proyecto no se vaya a quedar colgado. ¿Listo? Déjenme saber si en este momento es más claro. Sí, ya te entendí un poco mejor. O sea, ahora sí ya. Vale. No, igual está bien. Ya está más claro. Igual pregunten, pregunten todas las veces que sea necesario. Vean los términos de referencia. Yo tengo las manos levantadas de hace ratico. ¿Qué pena? Sí. ¿David Vanguera? Sí. Sí, sí, David seguía. Qué pena. Ya sigo con quien diga. Dale, David. Listo. Entonces, ahí también tenía unas dudas. Ahí quedaron en parte aclaradas, pero quería ir primero a la parte de actividades. Ahí, ¿hasta qué punto tenemos que establecer las actividades? Porque se supone que el proyecto se va a formular en conjunto y ahí es donde se puede establecer un poco más claridad. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar durante el proyecto? Por ejemplo, una actividad es compra, es implementación, ese tipo de cosas son como actividades que un proyecto las incluye para poderlas medir. Pero en este caso, ¿qué actividades son las que serían relevantes como para tener en cuenta? Esas, esas, creo que estás súper conectado con la onda porque esas serían las actividades. Y como bien dices, en este nivel no se podría, pues no tendrían o no, tampoco exhibimos el mayor nivel de detalle, pero sí como la claridad respecto a lo que ustedes tienen de su propuesta de innovación. Por ejemplo, ustedes van a tener una parte de compra de maquinaria o la adquisición de la maquinaria. Y el desarrollo de competencias para el manejo de esa maquinaria, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ustedes lo colocan en un componente. Los componentes pueden tener diferentes formas de verse, como cuando uno redacta unos objetivos específicos, o uno redacta, desarrolla un producto, si estuviera formulando en marco lógico, ¿cierto? Entonces, el componente es lo que, esa fase que está haciendo. Si usted, la adquisición, integración de la maquinaria al negocio de la organización. Entonces hay unas actividades generales que es las cotizaciones, la negociación, la compra y la transacción, la transferencia de conocimiento que vaya a hacer la empresa que la venda, por ejemplo, si es que se incluye, en donde está la capacitación al personal, etcétera. ¿Listo? Ahí lo estarás haciendo desde la perspectiva de la maquinaria. También podrías tener un componente que se llame entrenamiento y certificación, o entrenamiento y formación, en donde tal vez tu proyecto tiene un, está orientado a que las personas deben aprender una capacidad específica para poder sacar adelante ese proyecto de innovación. Entonces, tu proyecto va a tener un componente de entrenamiento especializado o de formación, capacitación, para que esas personas que tal vez actualmente no tienen esa competencia, pues la puedan desarrollar. ¿Me hago entender? Sí. Más o menos, sí. Y en la parte de más abajo, lo que estamos viendo ahorita, cuando estamos haciendo el tema del presupuesto. ¿Puedes bajar un poquito? Listo. Aquí es donde tengo una duda. Sube un poco, por favor. En los valores iniciales. Listo. Digamos que en el cuadro anterior, que es el de trabajar a nivel interno, uno puede especificar muy bien qué es contrapartida y qué no. Pero aquí es duro porque, digamos, parte de la contrapartida, digamos, en talento humano, me gustaría que fuera una parte financiación y otra parte contrapartida, porque una parte es unos asesores que van a, pues a implementar nuevas formas de producir y esas capacitaciones. Y la otra también es como la mano del trabajo que uno paga para que eso se dé. Entonces ahí no sé uno cómo marca los cuadritos entre sí, ¿no? O qué es lo importante de poner aquí en esta parte de rubros. Sí, mira que. Ahora, ¿a confinanciar? Sí, mira que en este cuadrito solo te están preguntando, digamos, lo, lo que vas a, o sea, lo que vas a demandar del proyecto, lo que vas a cubrir con los recursos del proyecto. Entonces, rubros a confinanciar. Tú con esos 150 millones vas a pagar talento humano, tú me estás diciendo que sí. Entonces le colocas la X acá y es un valor estimado. No es como que hay, verifiquemos las cotizaciones. Entonces, tú dices que acá te vas a gastar, no sé, 10 millones de pesos. ¿Cierto? Supongamos. Acá estaba hablando de solamente la parte en efectivo, lo que vas a solicitar del proyecto. ¿Qué vas a contratar? ¿Vas a comprar software? Puedes decir, no, software en ese momento no. Maquinaria, sí, maquinaria, sí. Servicios tecnológicos, sí, también. Adecuación y mejora, sí. Materiales, insumos, no, materiales, yo mejor los pongo en especie. Registros y permisos y certificaciones, no, yo también creo que los puedo poner. Divulgación, sí, a mí me gustaría participar en algunos eventos y cosas así con recursos del proyecto. Entonces, básicamente decides acá qué quieres pagar con los recursos del proyecto. Entonces, marcas sí o no. Y acá, pues el valor estimado, en donde la suma de estos valores que tengas acá, pues naturalmente no sumen más de 150 millones de pesos. O mejor, sumen 150 millones de pesos. ¿Respondo a tu pregunta, David? Sí, sí, ahí ya complementamos con lo que acabas de explicar. Y en la descripción pongo algo muy puntual, es decir, porque dice, listo, máximo 20 palabras, pero, ¿qué pongo? Capacificación, o tengo que poner capacitación en buenas prácticas de manufactura, por ejemplo. Eso, eso sería perfecto. O sea, justamente es 20 palabras como para tener una noción, porque es que, fíjate que talento humano puede ser nómina del equipo ejecutor, o, pero talento humano también puede ser capacitación de, ¿sí? Listo, sí. No, esas dudas que tengo. Listo, agradezco mucho este espacio. con gusto. Sebastián. Ya está más claro. Sebastián. Listo, David, súper. Hola, hola, te escucho un poco lejos, no alcanzo a ver quién, quién me está hablando. Sebastián, una pregunta. ¿Esteban? No, te habla Osvaldo Reyes, del acto José Manuel. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. Una, una pregunta. Para aclarar, se podría decir en el, en el punto donde habla de los componentes, habla de componentes y actividades. Yo podría decir que el componente uno es el queso doble crema, por decir algo, y las actividades, pues todas las actividades que hay que hacer para llegar al, al queso doble crema. ¿Está bien? Usted, usted actualmente ya hace queso doble crema. Sí, claro, pero entonces hay que, se va a innovar ese queso. Entonces la idea es, pues, colocarle ahí queso doble crema, bueno, con el tema de la innovación y desglosar las actividades. ¿Está bien así? Pero, pero entonces va más, más que hablar de, de que el componente uno es, digamos así, el queso doble crema es justamente esa innovación, la innovación que quiere hacer. Entonces usted quiere hacer una, un desarrollo. Regálame un segundito, por favor. Lo que pasa es que, discúlpame Sebastián. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, te puedo escuchar. Lo que pasa es que, pues, en el componente se dice, o lo que se está planteando es, por decir algo, el queso doble crema, y lo que, y la innovación que se va a hacer en, en ese queso. Y después sí se hace la descripción de todas las actividades que, para llegar a obtener el producto con la innovación. Entonces lo puedes, sí, sí, sí te escucho. Entonces lo puedes, lo puedes llamar más bien como el componente de, ¿en qué etapa está? O sea, tú ya sabes cómo se hace ese nuevo producto, necesitas hacer una investigación, necesitas hacer unas pruebas de concepto, validar, compra de maquinaria. ¿Qué necesitas para ese nuevo producto? No, para el nuevo producto, pues, se necesitan unos insumos, y se necesita comprar algo de maquinaria. Ajá, entonces más bien ponlo, ponlo en ese sentido. O sea, como lo que vas a desarrollar es un nuevo producto, vas a tener que, uno, comprar una nueva maquinaria, ¿sí o qué? Como adquisición. Esa sería una forma de verlo. Si esa maquinaria ya la sabe manejar la gente. No se escucha. Actualmente. Hola, 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 hola. ¿No me escuchan? Hola, 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 Sí, sí, se escuchan. Sí, yo sí lo escucho perfecto. Ah, bueno, entonces, tú vas a desarrollar ese nuevo, ese nuevo producto, ¿cierto? Entonces, para eso, a ver, una maquinaria. ¿Esto es el componente, uno? Sebastián, lo que pasa es que se va a hacer es un proceso de innovación a partir de un queso que ya está estandarizado. Simplemente es adicionarle la, la innovación en términos de adicionarle, por decir, algún condimento, bueno, en fin. Entonces, por eso hablaba de que, de que, como ahí habla de actividades, uno dice, bueno, pues las autoridades de esas actividades nos dan como resultado el componente uno. Lo enseñan. Pues eso es lo que da a entender, ¿cierto? El cuadro. Y el componente uno, pues es el queso doble crema con, con el adicional que es el todo el proceso de innovación. Igual se va a hacer en, el componente dos es otro, otra, otra línea de queso que también ya está estandarizada, pero se le va a adicionar, pues la innovación. Y la innovación es, es una adición de, de, de un X o Y producto. X o Y insumo. Para que, pues para mejorar ese proceso. Para mejorar la, el, todo el tema comercial, pues sacar algo diferente. Sí, entonces es para, es para allá. O sea, ese es el, ese es el objetivo en realidad. El objetivo no es que tú le agregues algo más al queso, porque con eso vas a llegar a, a nuevos clientes. El objetivo es llegar a nuevos clientes. El objetivo es expandir tu frontera de mercado. Ese es el objetivo. Ahora bien, tú estás proponiendo o tú tienes en tus hipótesis que al agregarle X insumo, vas a lograr ese objetivo. Y, y en innovación, digamos, hay, hay que tener conciencia de que eso puede pasar o puede no pasar. O sea, puede que tú le agregues ese nuevo ingrediente y el producto, digamos, salga como tú esperas, como, como puede que no. Y entonces para no decir como, ah, no, entonces el, ya no podemos llegar, falló el, no tuvimos éxito y falló el objetivo de llegar a nuevos clientes. Entonces, se acabó esto. No tendría sentido porque, pues lo puedes seguir probando con otros mecanismos. O sea, tú le agregas un nuevo ingrediente y después te das cuenta que no, que la gente no compra, no compra ese queso porque es difícil de almacenar. Pero el ensayo ya se hizo y la gente lo está solicitando. Ajá. Entonces coloca ese como objetivo, como la colocación del producto. El, el componente uno es, eh, el desarrollo a gran escala o el desarrollo del producto a escala para, para tener una presencia comercial. Cierto. Como que tú actualmente, si me dices que es una innovación, es porque lo han, supongo que lo han, lo han desarrollado, pero a nivel como de cocina. Porque si tú ese, que eso ya lo estás vendiendo con ese insumo que dices. No. Pues entonces en este momento no sería una innovación. Se hizo, se ha hecho el ensayo y, y las pruebas que se han hecho a buen, buen, pues ha tenido gusto. Ha tenido. Entonces ahorita lo quieres vender, digamos en, en cantidades grandes, no? Entonces seguramente lo venías haciendo artesanalmente. ahorita quieres industrializar el proceso para que ese producto que ya lo probaste en el mercado y que viste que funcionó, eh, tenga una, una penetración mayor. Es decir, ya no, ya no lo voy, ya no voy a hacer cinco o diez quesos para que la gente le pruebe y ver si pega, sino que ya lo quiero poner en producción porque es un, va a ser un nuevo producto de, de, de mi organización. Cierto. En ese sentido, el objetivo no es que le agregues un ingrediente al queso, sino que el objetivo es ese comercial, la comercialización masiva del producto. Por eso, pero entonces el componente, cómo quedaría el componente? Porque eso lo vamos a hacer. La comercialización masiva del producto. Claro, pero, pero eso sería para un, y en el otro queso se va a hacer algo similar. No, pues y, y vas a hacer algo similar, pero supongo que el proceso es el mismo. Es decir, si tú desarrollas un canal. O sea, se van a manejar, se van a manejar dos líneas del queso que se estaba produciendo en ese momento, se van a, se van a hacer innovación en ambas, en ambas líneas. Entonces, si yo le coloco componente uno, ampliación del mercado, y tendría que ponerle componente dos también ampliación del mercado, o cómo se haría ahí? No, o sea, un queso lo haces en una línea de producción, y otro queso lo tienes que hacer en otra línea de producción totalmente diferente? Pues totalmente diferente, no, algo se arranca con el mismo proceso, pero llega a un punto donde ya se cambia. Entonces, por eso es que uno le genera confusión, porque uno dice, bueno, si le dicen lista, lista las actividades del proceso, entiende uno, pues es para llegar a un componente, cierto? Pero entonces, pues ese es el componente de innovación en una línea de producto, y el componente de innovación en otra línea de producto. Hagamos algo, hagamos algo para que se facilite el tema. Digamos, no lo hablemos en términos gruesos, ni en términos generales. Tienes un minuto para contarme cuál es tu proyecto de innovación. Una consulta que nos pueda ayudar ahí, Sebastián. Ajá. Pues para apoyar esa, y nos sirve a todos, en el componente, ¿se podría servir de colocar objetivos específicos del proyecto? ¿Podría aplicar los objetivos específicos? Sí, 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 totalmente. Digamos, esa división de componentes, como si estuéramos hablando de cada uno de los productos que se van a entregar con el proyecto, o los objetivos específicos que apuntan a lograr ese objetivo general, o a ese objetivo de innovación. Sebastián, lo que pasa es que yo no sé qué tan prudente sea, porque entiendo que hay varios proyectos de lácteos, entonces no sé qué tan prudente sea, pues hacer el comentario. Entonces, en sala. No hay problema. Ven, déjame, déjame completar la idea. No hay problema, entonces. Yo puedo hacerlo con mi proyecto. Dale. Dale. El proyecto de nosotros va enfocado en el tema de transformación de aguacate en guacamole y aceites. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos es el tema de la maquinaria, que ya los amigos de la empresa que aparece ahí, que ellos también están estipulados, que hacen la maquinaria, nos dieron la cotización para todo el tema, que nos sirva tanto para guacamole como para aceites. ¿Sí? Ese es como el enfoque del proyecto. ¿Por qué en aceites y guacamoles? Porque yo ya les he explicado en varias reuniones lo que pasa aquí en el departamento de Cauca con nuestros productores de aguacate. Lamentablemente, el 60% es mercado nacional, el otro 40% es mercado internacional. O sea que tenemos un déficit grandísimo. Aparte de eso, que los precios son pues tremendamente barato, prácticamente que regalan el aguacate, y esto ha causado que muchos de los productores desistan de estos cultivos y otros pues ahí medio logren sostenerlos, pero calidad no tiene. Esa es la base fundamental del proyecto y por esa problemática fue que nosotros nos enfocamos a ese tema. ¿Qué más les puedo contar? No, pero aterricemos el asunto. ¿Qué es un componente? Lo que nos interesa ahorita es aterrizar el tema, lo que es el componente para poder desarrollar... Osvaldo, pero ven, ven Osvaldo, lo que está planteando Fanny está bien. O sea, lo que está planteando Fanny está bien Osvaldo, y de hecho yo te invito a que lo mires de esa misma manera. O sea, tienes que pensar en el problema que estás resolviendo, porque, digamos, agregarle un ingrediente al queso, digamos, puede ser muy novedoso, o sea, todavía no sabemos qué componente es, puede ser algo que tú desarrollaste, ¿cierto? O sea, puede ser un componente que en este momento solo tú estás produciendo y lo descubriste en tu laboratorio de producción y entiendo que no lo quieras compartir. Digamos, supongamos que en este momento tú tienes un insumo que lo desarrollaste en tu laboratorio o en tu cocina y que nadie más lo tiene y eso es lo que le vas a agregar al queso para transformar esa producción. Y esto supongamos. Lo que está planteando o lo que comparte Fanny tiene mucho sentido y de hecho es muy importante que todas las personas que están acá lo miren desde allí. No de, no, no, no que desde mis adentros o yo me levanté y un palpito me dice que este proyecto va a ser innovador. Eso, eso es muy poderoso, pero para efectos de un proyecto de innovación necesitamos conectarlo con un problema. ¿Qué está sucediendo hoy? O sea, ¿cuál es el problema que nosotros queremos atender y por qué nuestra propuesta está impactando en la solución de ese problema? Ahora bien, eso nos va a permitir tener una línea o un esquema más bien de cómo va a ir evolucionando nuestro proyecto, ¿cierto? Agregarle, tal vez agregarle ese ingrediente que dices Osvaldo es una actividad como producir el ingrediente especial a manera industrial o en grandes cantidades para poder corresponder con la demanda y la producción de los quesos, ¿cierto? Sin embargo, te tienes que fijar en lo que, hacia dónde va tu proyecto de innovación. Si ese, si ese suero o ese ingrediente aún no lo tienes desarrollado, entonces tiene que haber un componente de innovación en donde desarrolles ese, ese, ese insumo que tú le vas a agregar, ese ingrediente. Si lo que quieres es que cuando le pongas ese ingrediente producir el queso en mayor cantidad, entonces el componente va a ser ese, producir a escalas industriales para poder comercializar a mayor tamaño el producto. Si lo que quieres es que comercializar ese queso que vas a producir en grandes cantidades, entonces el componente va a ser desarrollo comercial o desarrollo de relaciones comerciales para tener en más puntos de venta el producto. Ese es el componente. Lo que pasa es que si tú lo ves, o sea, si tú, por la forma en como pones la pregunta, digamos, casi que amarras a que respondamos en el sentido, o a que responda pues en este caso yo, en el sentido del horizonte que le estás dando a tu producto, pero no significa que esa es la única razón o la única forma. Agregarle un ingrediente a tu producto pues puede ser una actividad, pero detrás de eso tiene que haber otra serie de componentes o desarrollar ese insumo, ese ingrediente, digamos que es especial, o producir esos quesos con ese ingrediente en mayor cantidad. ¿Me hago entender? Sí, no, lo que pasa es que pues en los términos de referencia debería haber un poco de claridad al respecto del componente como tal, ¿no? Pues para evitar de pronto generar la confusión. Debería decir, por ejemplo, que se plantea a partir de la resolución del problema o necesidad, por decir algo, ¿cierto? Pero bueno, ya más o menos pues ahí ya me dieron una idea de a qué se refiere el componente como tal. Sí, de alguna manera era lo que les decía. Pero no hay claridad, no hay claridad en lo que es el componente en sí, o sea, no, en los términos no lo plantea, entonces cualquiera puede coger un camino diferente. Sí, yo te propongo que revisemos, si quieres revisemos. Sí, claro, digamos como para poder concretar, miremos el orden en el que está esta propuesta, por eso les planteé al principio que esta propuesta o estos formatos son algo así como un embudo, ¿listo? Arrancamos por temas generales y vamos acotando para responder la pregunta de Osvaldo que me parece importante. Mira que arrancamos con una descripción general del proyecto, hablamos de la descripción de la alianza, aquí tenemos como una compartir sobre los actores, tanto los aliados como la empresa Ancla, quiénes son, qué trayectoria tienen, qué hacen en el mercado, cuáles son sus fortalezas, de ahí hablamos o colocamos la información de las empresas y acá decimos de esas fortalezas que tienen, a mí me gustaría mucho contar con esto, contar con ellos, son muy buenos en comercialización, producción e investigación, pero para mi proyecto a mí me gustaría contar con sus capacidades de investigación, ¿cierto? Tenemos una descripción general y aquí vamos hilando fin, o sea, vamos cada vez hilando más fino, vamos en embudo, acá vamos a hablar del tipo de innovación, ¿yo qué quiero hacer? Cambiar un proceso, poner un nuevo producto en el mercado y lo podemos mantener en conceptos relativamente simples o sencillos, seguimos bajando, ¿cuál es el objetivo? Mi objetivo es conquistar un nuevo mercado, yo te invito Osvaldo a que me escuches para que puedas quedarte con toda la idea completa, pero sí, sí por eso, pero Osvaldo, déjame, déjame yo te comparto la idea completa y yo estoy seguro que puedo tal vez y te invito a que me escuches pues como con mucha atención para que te quedes con toda la idea completa, ¿listo? Y ya respondo a tu pregunta, de ahí viene el objetivo, que el objetivo es básicamente lo que yo engrano de lo que estamos hablando aquí, de ahí viene la descripción de la propuesta de innovación, mira que aquí habla de problema o necesidad de solucionar, que es justamente lo que compartía Fanny hace un momento, como yo tengo claro en este punto el problema o la necesidad de solucionar, además puedo decir por qué es importante, por qué mi empresa va a vender más, por qué en este momento estoy maniatado para hacer gestión comercial, por qué me han pedido este producto desde Asia, desde Estados Unidos y no lo he podido atender, por qué yo tengo un desarrollo tecnológico que me gustaría explotar, por qué he invertido mucho dinero y ya le quiero sacar el dinero a esa empresa, la inversión a eso que hemos venido desarrollando hasta ahora, etcétera. Mira que hasta aquí ya tienes claro tanto el problema que quieres resolver como la justificación y la razón por la que quieres resolver. Entonces, los componentes básicamente lo que están haciendo es colocando en tareas específicas lo que has pensado desde antes. ¿Pero que ahí puede haber un aporte? Sí, claro. Bueno, pues para aclarar lo de los componentes, nosotros desarrollamos el árbol de objetivos que fue a raíz del árbol de problemas. Como dijo el compañero inicialmente, el componente como tal es la descripción de los objetivos específicos que se van a desarrollar para lograr el objetivo general. un ejemplo, si nosotros nuestro objetivo es aumentar la innovación en los productos, un ejemplo, lácteos, que es el ejemplo del compañero, las actividades como tal no es el proceso, o sea, porque yo creo que la conclusión no es describir cómo se realiza el proceso de elaboración de queso, sino la actividad que voy a desarrollar, las actividades para lograr el objetivo específico que es incrementar la innovación de nuevos productos. Entonces, una actividad es la adición de un nuevo conservante, un decorante en el proceso de producción de queso, o le crema. Otra actividad, como son dos procesos que él tiene diferentes, entonces, dentro de ese componente que es de innovación de productos, él puede colocar otro proceso. Entonces, otra actividad sería elaboración de un nuevo producto de queso a base de otro aditivo conservante. O sea, serían dos actividades que son los procesos para desarrollar el objetivo específico que es de innovación. Es algo como que se parte de esa raíz del objetivo específico del árbol de soluciones que hacemos, el objetivo general, los objetivos específicos, y los objetivos específicos serían los componentes, que ahí es donde son diferentes ramas. si solo tiene una rama de los objetivos específicos que es de innovación o creación de nuevos productos, las actividades todas te glosan en ese objetivo específico, si no tiene otros adicionales. Es como el aporte que le puedo dar. Sí, y muy claro, Cristina, de verdad, muchas gracias. Creo que es un aporte bastante pertinente y de hecho utilizaste unos ejemplos que seguro resultan de gran ayuda para Osvaldo. Déjame saber Osvaldo si clarifica un poco las inquietudes que tenías. Sí, claro, ya con el comentario que acaba de decir la compañera, ya hay más claridad. Sebastián, buenos días. Hola, Nora. Buenos días para todos. Una pregunta sencilla. Siempre hemos recibido las instrucciones que en el nombre del proyecto colocamos el objetivo, que contenga el qué se va a hacer, el cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Se mantiene aún en el nombre de la propuesta? Pues el nombre de la propuesta puede tener una, digamos, se habla de 15 palabras porque puede tener un enfoque un poco más, no sé, sí, como comercial, como como un nombre que transmita lo que tú quieres hacer o lo que quieres impactar porque finalmente la creación del objetivo pues tú sabes que el objetivo ya se 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 crea en infinitivo pues tiene como algunas reglas las que mencionaste hace un momento. La idea es que el nombre de la propuesta sea también cumpla con eso, con esa con esa misión de empatizar, ¿no? De conectar al equipo con eso. Ah, bueno, pero va a ser ese proyecto. ¿O puede ser el mismo o mejor que no? No, no, también puede ser el mismo. Ah, bueno, perfecto. Listo, era eso. Muchas gracias. Vale, con gusto, Nora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, quiere compartir? Yo tengo una pregunta. Creo que yo quería preguntar. Qué pena. Qué pena. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, dale, dale, Fania, ahorita. Profe, lo que yo quería preguntarle era acerca, o sea, me pasó a hablar, porque es que no tengo PC y me toca desde el celular, me he quedado como complejo el tema, es para lo de las cartas de los aliados, me decían que tenía que ir en el membretiado y pues, por ejemplo, nosotros en el tema del aguacate, nuestros aliados serían la que será los paisas, los merc... ¿Cómo se llama eso? la placita campesina, ¿sí? Como de aquí, y uno para conseguir de verdad esa carta con el membrete de cada una de las empresas es como duro, y también pues el tema de Cámara de Comercio y demás, entonces no sé cómo hacer allí. Bueno, Fanny, no, el tema... Sí, lo de la Cámara de Comercio es importante porque como sabes, la última instrucción es que las organizaciones deben ser pues constituidas en el departamento del Cauca con al menos dos años de antigüedad y de alguna manera pues nuestro insumo para validar ese requisito pues es el certificado de existencia y representación legal que emite la Cámara de Comercio del Cauca de los aliados, pero también es ese el único documento que se requiere. En cuanto a si la carta debe ser pues membreteada o tener el formato de la organización, creo que más allá es un tema de forma, lo que sí debe tener es la firma del representante legal pues denotando que está de acuerdo con su propuesta de innovación y que los va a respaldar con las actividades que especifica allí en el formato dos, ¿cierto? Bueno, que ustedes especifican en el formato dos, en el anexo dos que es el que llena el aliado estratégico. Profe, buenos días, me hace una pregunta. Hola, Asociación Toribíos. Sí, señor, Juan Tama, Trucha, Juan Tama. Hola, ¿cómo vas? Una pregunta. Bien, bien, gracias. Mi pregunta es, nosotros como somos un resguardo, una comunidad indígena, un resguardo indígena, entonces nosotros no manejamos Cámara de Comercio, nosotros manejamos el certificado del Ministerio del Interior. Ese nos valdría pues igual que la Cámara de Comercio o... Sí, ese es un documento equivalente. En ese caso, ese sería como un documento equivalente. Ajá. Porque su... Bueno, muchas gracias. Buenos días. Hola. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Mire, para hacer una preguntita, ¿hay algún inconveniente cuando el aliado nos da el certificado de Cámara de Comercio y ellos tienen, o sea, ha habido un inconveniente y no están al día ese en los pagos? ¿Tiene eso alguna injerencia en esto o no? No, no, pues digamos ahí no hay nada en la convocatoria que haga referencia a, pues no sé, como a la situación fiscal de la organización aliada, pero pues la documentación sí debe estar actualizada. Sebastián, una pregunta rápida. Según... En el cuadro de costos donde dice servicios tecnológicos, digamos, puede ser como los temas de páginas web, todo ese tema. Ah, ok. Es que no me entendía bien en la explicación del formato. Gracias. Sí, yo le conviso. la... Sí. Tengo una pregunta en cuestión a la propuesta. Lo que pasa es que nosotros, algo que había leído en los términos de referencia es que no se pueden involucrar procesos ya existentes como procesos de innovación, pero nosotros tenemos el tema, nosotros manejamos, yo estoy por Agropanela del Cauca, la tema de comercialización de panela pulverizada en bloque y nos gustaría mejorar una parte en el proceso, es en el empaque del producto. El empaque de la panela pulverizada para empacar de libre y de kilo lo estamos desarrollando manualmente. Entonces, los que nos están generando, pues, un mayor costo en mano de obra y una, pues, o sea, unos daños a la hora de hacer el sellado. Entonces, queremos una de las etapas de las actividades es desarrollar, es comprar de maquinaria para mejorar esta etapa del proceso, pero no sé, pues, si estaría, pues, dentro de los recursos aprobados por Agropa. Sí, sí estaría. Ahí el tema es que tú lo sepas, por ejemplo, que tú lo sepas explorar el documento porque me estás compartiendo. Yo tengo también conocimiento, me paras en seco si de pronto estoy diciendo más de lo que podría, que además de ese desarrollo en paquete o en producto, están ustedes también en la búsqueda de proveedores de los saborizantes orgánicos, ¿cierto? Y demás. Entonces, todo eso al final va a impactar en la experiencia del cliente. El cliente va a encontrar un mejor paquete, el cliente va a poder comprar lo mejor, ustedes van a poder vender. Si el paquete mejora, o tal vez el empaque, tal vez lo van a poder comercializar en otras regiones del país. Entonces, esa solución o esa mejora los está habilitando para ingresar a otros ambientes de mercado o expandir su mercado. ¿Vamos a hablar? Ah, sí, ok. Sí, gracias. Hola. Hola, hola. Gracias. ¿Cómo estás? Estamos escuchando un poquito entrecortado. Hola, ¿ahí me oyen? Sí, sí, se escuchó mucho mejor. ¿Cómo estás? Uno indica en el anexo 1, al final dice anexo, dice número de folios. Ese se entiende como el listado de cada documento que si uno revisa ahí mismo en ese anexo, de anocho, o por ejemplo, la cámara tiene de hojas, ¿no? Entonces, eso es un documento de folios, o sea, sumo las hojas o sumo los documentos. Suma las hojas. ¿Cómo la cámara de comercio? La cámara de comercio. Ajá. La cámara de comercio tiene dos folios. Entonces, ese tiene dos, este tiene dos, este tiene dos. Al final, pues sumas todos los folios que haya. ¿Listo? Ah, gracias. Bueno, creo que están, vamos resolviendo las dudas de hoy. Igual ustedes saben que tienen el correo. Sí, sí, claro. ¿Juan? Sí, hola. ¿Qué más? Bien preguntada. Bien, bien hermano, por aquí camellando. Yo tenía una inquietud. Esos documentos y todo eso, ¿lo podemos enviar en un correo con los anexos o tenemos que presentarlo directamente? Se puede ambos. Lo pueden enviar en físico, en una, en un sobre sellado al, a las instalaciones de Copicauca. O se envía por correo electrónico al info arroba transformando a Copicauca.seo. Ah, listo, listo. Muchísimas gracias. Ya estoy organizando para enviarlo. Muy amable. Listo. Les voy a colocar por acá el correo. En el enlace. Ay, para que tenía olvidado. No, ya no, pregunta que pendeja. Hola. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Lo que Clay también dice debidamente enumerar, entonces, escanear todos y la número que ir por folio con lapicero o cómo es, cómo es ese debidamente enumerados. Hace referencia a que pueden sumar, dame un segundito, solicito pues como la aclaración acá. Bueno, les cuento entonces. Los documentos ustedes los van a escanear, ¿cierto? Si quieren, los pueden marcarnos en la esquinita y cada hoja es un folio, ¿no? Cada hoja de las que ustedes van a enviar es un folio, entonces al final pues lo que te decía hace un ratico, como que suman todos los folios y podrían tener un esquema de referencia en cada una de las hojas que van a enviar en el orden que las envían, como que les pueden marcar uno, dos, tres, cuatro. Entendido, o sea, corrígeme si estoy mal ahí. O sea que todos los documentos los cogemos, los foliamos y enviamos solo un PDF como archivo adjunto. Es una forma de hacerlo, pero yo les propongo que los envíen como documentos separados para que la revisión y el almacenamiento también, o sea, nosotros les podamos hacer la retroalimentación sobre los documentos específicos. Ah, perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí. Sebastián, qué pena, una última pregunta de... No te preocupes. ...puesto que lo estoy terminando en este momento. Donde dice valor aportes de contrapartida y bueno, eso ya lo hice y donde dice empresa organización ancla, o sea, sería colocar los mismos valores cuando, pues como no voy a recibir como una contrapartida en efectivo por decirlo así de mis salgados entonces colocaría el mismo rubro, sí, ¿cierto? Volvamos para para verlo aquí. ...los valores que dan en el... Sí, igual recuerda que... ...igual recuerda que no es que tú no vayas a recibir un valor en contrapartida, es que de hecho ninguno, ¿no? O sea, no, ninguna de las empresas aliadas pueden hacer aportes de contrapartida. Este, este, el detalle de este cuadro lo lees horizontalmente, ¿cierto? Entonces, esto se lee horizontal, este, no es que haya unos valores totales abajo, los valores totales se leen todos horizontalmente, entonces, la cofinancia, valor de cofinanciación, pues de alguna manera ya lo sacaste acá, ¿cierto? La cofinanciación, por lo tanto, aquí van, aquí irían los 150 millones, por ejemplo. Sí, ¿no? 150 millones. Listo. Eh, valor de aportes de contrapartida, entonces, tú dices que en contrapartida, vamos a hacer el ejemplo con el, el tope mínimo, que son 167 millones, eso pone que la mínima contrapartida que puedes colocar en efectivo son 8 millones 500, en especie, 8 millones 500. Sí, ajá. eso daría un total de que su contrapartida es de 17 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Cierto? eso dice, ajá. Ajá, acá dice, eh, empresa ancla. Ajá, exacto. Ajá, entonces, acá vas a decir que en efectivo, pues vas a colocar 8 millones 500. porque recuerda que los únicos que pueden colocar efectivo es los aportes del proyecto y la empresa ancla. Y en especie, pues entonces acá, tú puedes decir que en especie vas a colocar, no sé, 2 millones, 3 millones de pesos. Ajá. ¿Cierto? Entonces acá colocas 3 millones de pesos en especie, eso significa que tú en total vas a colocar 11 millones 500. Es que ahí me perdí porque en la, en el, o sea, la especie, pensé que era el mismo libro de arriba. Ajá, el, o sea, para mí eran 8 millones 500 también. No, sí, pero, pero suponga, o sea, podrían ser 8 millones 500, solo que para este ejemplo, digamos que la organiza, la aliada 1, te va a colocar en contrapartida 5 millones de pesos. Entonces ahí sumarían los 8 millones, 5 millones 500, pues. Ahí sumarían los 8, y esta te va a colocar 0. Si tú vas a colocar todas las contrapartidas, entonces colocas acá 8 millones 500. Ah, pero si, si la organización aliada te va, recuerda que no es obligación, o no es obligatorio que la organización aliada aporte. O sea, estos dos pueden ser en cero, pueden estar en cero sin ningún problema. Y tú me puedes hacer un favor de recordarme el puntaje, digamos que nos aconsejas como para hablar ahora con los aliados, si me entiendes en especie, o para que nos dé una contrapartida en especie y así. O si el puntaje, porque si uno coloca a cero, creería yo que el puntaje para el punto es más bajo, o no lo sé. No, más que el aporte en dinero, es la conexión con el modelo de negocio, o sea, el aporte en términos de concepto a la propuesta de innovación. Porque es que una empresa, no sé, me alié con celulares Sebastián y más. Y Sebastián y más me va a dar en celulares ocho millones de pesos. O sea, ocho millones de pesos uno podría decir como que, uy, no, qué cantidad de dinero, ¿verdad? Es mucho dinero y está haciendo un aporte, pero, ¿qué está aportando al proceso de innovación? Ah, ok. Más que en plata, lo que buscamos, creo que lo más valioso es que se sume con cosas significativas para el proyecto de innovación. ¿Sí? O sea, que no importa que el valor sea cero, dame un segundo, dame un segundo, Pau. ¿Y cuánto es? No lo vas a decir. Digo que no importa que el valor de rubro ahí sea cero siempre y cuando uno explique correctamente qué va la alianza en el proyecto. de una forma correcta. Sin embargo, no importa siempre y cuando, supongamos en esta carta, estos compromisos que está asumiendo la organización acá impacten directamente en las actividades que tú tienes acá. Es que yo te había contado anteriormente los mis aliados y los compromisos que tenían. Entonces, pues no sé si colocarle un rubro a eso, a eso que ellos están haciendo conmigo o tú me aconsejas dejarlo en cero. No, si ustedes lo han valorizado, pues lo tienen en valor monetario. Si eso significa, si digamos eso es un producto de una de las empresas o los almacenes. Mire, para yo vender un producto acá, para yo colocar esto en una vitrina así muy top, pido, no sé, un 30% de las ventas o tengo una cuota de arrendamiento de tanto. Como yo en esta alianza estratégica a esa persona o a esa empresa no se la va a cobrar, entonces tú podrías decir que está haciendo un aporte de ese tipo. Ah, ok, entiendo. Recuerda que la contrapartida en este ejercicio específico, si estamos hablando que de contrapartida va a haber 17 millones, ¿cierto? Estamos hablando de que lo mínimo son 17 millones. Si hay 17 millones, lo mínimo que debes colocarle en efectivo como empresa ANCLA son 8 millones 500. Y de ahí para arriba, si el proyecto cuesta 190 millones de pesos, entonces a esos 190 millones de pesos le restamos los, le restamos los, los 150 que nos da el proyecto, quedan 40. De esos 40 que hacen falta para ejecutar todo el proyecto, al menos 20 deben ser en efectivo y el resto en especie. Y el efectivo lo debe proveer la empresa ANCLA. Ah, sí. Como muy incisivo con eso, pero quiero que quede claro. Vale, vale, Diana, con gusto. No sé si tenemos unas preguntas, creo que ya podemos ir cerrando por hoy. Yo tengo ahí algo para que para que de una vez ahí en ese punto aclaremos, ¿me puedes ayudar? Sí, sí, de una Juan, contame. Mira, a nosotros una entidad gubernamental nos va a hacer un acompañamiento y un seguimiento. Nosotros teníamos más o menos cuánto vale eso, pero como es uno de los aportes, pues queríamos saber si ponemos ahí ese rubro, como ese acompañamiento, ponemos el rubro ahí. bien, pues digamos, de nuevo les digo, piensen, y por eso les pasé el documentico este como para jugar con presupuestos, piensen que si ustedes colocan que el aliado va a colocar una contrapartida enorme, si el helado va a colocar una contrapartida de, no sé, de 20 millones de pesos y eso pues naturalmente sería una especie, eso elevaría su contrapartida en efectivo, en donde la contrapartida en efectivo debe ser al menos el 50% de la contrapartida. Entonces, si ustedes están colocando 50 millones en especie, es porque tienen algún tipo de componente o algún tipo de rubro que va a costar o que les va a demandar 50 millones en efectivo. ¿Me hago entender? Sí, sí, ya te entendí, muchas gracias. Dale. Bueno, creo que ahora sí vamos llegando al final de este espacio, voy a ir pausando la grabación, a la grabación? Pues llamando